Pero antes vamos a hablar de los famosos carrotanques del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Después de todo lo que se ha conocido de la forma como se robaron la plata para comprarlos, volvimos al lugar donde permanecen parados. La maleza y el óxido se los están comiendo y lo que es peor, las comunidades a las que se supone iban a suministrar agua, hoy no la tienen. El 20 de enero de 2024, el anuncio del gobierno de agua para la Guajira se cumplía al menos en videos. Hoy el gobierno en cambio, en cabeza de nuestro presidente Gustavo Petro, le cumple a la Guajira. Estamos entregando hoy día 40 carrotanques doble troques. Esneider Pinilla de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo no se ahorró nada para destacar que 40 carrotanques iban a llevar el líquido vital a todos los sitios de la Guajira. Hoy día bien reflejado esa ilusión en estos carrotanques. Pasó febrero y los carros no arrancaron. Dificultades en sus papeles, en las pólizas y en las matrículas. Aquí desde que trajeran esos camiones yo nunca he visto ninguno repartiendo agua por aquí. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, como podía, mandaba hacer videos para decir que sí, que al menos unos cuantos ya estaban en las rancherías. Los carrotanques se convirtieron en caos y no en una solución. El escándalo por los sobrecostos y la corrupción fue un polvorín en mayo, señalados y aperturas de investigación por doquier. El agua nunca llegó. Hoy en pleno septiembre, es decir, nueve meses después de que fueran anunciados con bombos y platillos, a los carrotanques se los devora la maleza en dos batallones del ejército en Uribia y Riohacha. Sus vidrios se han estallado por las altas temperaturas y la mayoría de los vehículos están en rines por el deterioro de sus llantas. Vemos unos carros en estado de abandono, allí tirados quizá en los batallones. Señor presidente, ¿qué pasa con este tema? Queremos explicación pública, señor presidente Gustavo Petro y a la fiscalía también. Queremos saber cuáles son los responsables internamente en el departamento de este masivo y funesto robo hacia los niños indígenas Guayú de la Guajira. La falta de agua al interior de las comunidades indígenas sigue siendo la problemática. Entre tanto, los carrotanques del escándalo, que debían suplir esta necesidad, se siguen dañando. Esos vehículos no se pueden convertir en un símbolo de la corrupción y menos en un resguardo indígena. Entonces, el gobierno nacional debe acelerar este proceso de judicialización, de identificación, para que los responsables de este acto de corrupción paguen por los hechos que se están presentando en este departamento. Hoy las comunidades de la Guajira más necesitadas de agua siguen en lo mismo, saciando su sed en los viejos pozos o plantas cercanas, porque la promesa de los carrotanques nunca se cumplió.